Yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo Soy el que rompe la armonía, si las palabras fueran notas, mis versos fueran sinfonías No hay pretensiones en mi obra, soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobras No soy cuadrado, soy multilátero, soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir al cuadrilátero Nosotros somos la fusión, somos una combinación diferente que provoca discusión Para darles una definición general, la calle 13 es transexual, es la mezcla de más de un género musical Donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos, yo reflejo lo que no reflejan los espejos A los críticos los veo con optimismo, le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento Con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo Hondo en sus vidas resentidas Porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas Si quieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra Algunos psicópatas me tienen en la corte marcial, según las reglas de la Asociación de la Música Social Se supone que me deje la barba larga, que mi esposa sea fea, que venda artesanías y que viva en una aldea Se supone que renuncie a mi pasaporte y que todas las cosas que compre vengan de Corea del Norte Una vez grabé en Miami, pero se supone que no vuelva la música de mi disco, la tengo que grabar desde la selva No puedo usar internet, por lo menos eso asumo Se supone que me comunique por señales de humo Si lucho por los pobres, económicamente los de abajo No puedo cobrar por mi trabajo, no puedo tener plata en mis manos Y si cobro algo, lo tengo que cambiar por pesos cubanos Y cuando vaya a pagar mi casa por cuotas, no puedo porque en mi colonia solo aceptan dólares ¡Idiota! ¿Cuál es el libreto? Si lucho por los que no tienen educación, tengo que ser analfabeto Por eso soy multitrillonario Soy tan millonario que me acabo de comprar todo el cabrón abecedario Está difícil encontrar la musa por ahí Porque ahora todas las letras trabajan para mí Gracias a esto, literariamente hay un naufragio Soy el culpable de que a vos dilan, no hayan acusado de plagio Si supieras lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra Gato que avanza, perro que ladra Gato que avanza, perro que ladra Perro que ladra Si supieras lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra Gato que avanza, perro que ladra Quiero luchar contra la guerra de Vietnam mientras explota Y como Lennon protestar en Nueva York desde el Dakota También quiero hacer como el papá Francisco Mientras hablo de los pobres cobro el diezmo con mis discos Como Bob Marley cuando abandonó su tierra Y grabó su disco más famoso con sus colonos en Inglaterra Quiero ser como ellos, estar bien económicamente Y pa' los ojos de la gente seguir siendo consecuente Si supieras lo que pienso yo de ti Si supieras lo que pienso yo de ti Hablarías peor de mí Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra Gato que avanza, perro que ladra 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 Gracias.